A nosotros nos quitaron 14.500 millones para sistematizar el sistema de salud y se perdieron. Ahora resulta que no, que es que no se perdieron. Con eso nos dejaron ahí unas, no hay unos que son el 70% que eso no le hace falta, sino un hervuesito y una platica. Ya hay que seguir dando recursos. No me extiendo más, simplemente pido para este caso específico, porque lo considero el palo en la rueda del desarrollo de nuestro sistema, que haya acompañamiento de la Procuraduría en la contratación que están haciendo los asesores de SAP para continuar con esa... No digo que estafa, porque en 10 años podemos hacer que nos lo tengan listo, pero sí para ver qué es lo que pasa en el Ministerio. Con tanta alerta, con tanta experiencia, no hay investigaciones, no hay responsables. Eso debe hacerlo la Contraloría, la Fiscalía ya lo sabe. Falta, señor Procuraduría, el acompañamiento en esta nueva contratación, porque aquí tengo el contrato, aquí tengo el proyecto, lo tengo aquí. Sí, clandestino, porque dieron orden, no le den información a las asociaciones. Muchas gracias, es una inquietud. Muchas gracias, señor General. Ha planteado el General unos temas que son ciertamente muy delicados, muy complejos, unas denuncias muy precisas. De manera que debemos escuchar, ante la gravedad de lo que se ha dicho, la voz del Gobierno Nacional, el General Juan Carlos Vargas, la Viceministra de Defensa. Para quienes están siguiendo esta transmisión por el Canal Congreso, les decimos que la transmisión se va a extender. Tenemos un gran número de inscritos. Yo les voy a pedir después de estas respuestas que procuremos racionalizar el tiempo para que todos alcancen a hablar. Vamos a tratar de ir en el Canal Congreso hasta la 1 y 30 de la tarde. En señal institucional, el tiempo del Senado termina a las 12 del día. De manera que quienes nos estén siguiendo por señal institucional pueden inmediatamente sintonizar el Canal Congreso, que aquí seguirá la transmisión. La transmisión sobre estos asuntos que son cruciales para garantizar la justicia y la equidad y la satisfacción plena de sus derechos, de quienes han vestido los uniformes de la fuerza pública para defendernos a todos en Colombia. El propósito que nos ha animado hoy es justamente el de garantizar la eficacia de esos derechos y lograr que al interior del Estado, de un Estado que hoy tiene una mejor situación financiera que en el pasado, un Estado que hoy está encontrando recursos para atender muchos frentes, se ocupe prioritariamente de quienes tienen esta misión, de quienes le han prestado este servicio al país. Seguimos entonces en nuestra transmisión por el Canal del Congreso y vamos a dar la palabra ante la gravedad de las denuncias que ha formulado el señor General a la señora Viceministra de Defensa en primera instancia y luego al señor director, subdirector de Sanidad Militar. Tiene la palabra, señora Viceministra. Muchas gracias, senador. Primero que todo, les pido un poco de respeto. Aquí hemos estado sentados oyéndolos qué es lo que queríamos hacer y por eso estamos aquí sentados. En segundo lugar, sí creo, señor General Bastidas, que me parece importante que se le cuente la verdad a los miembros de la Fuerza Pública que están acá sentados. No comparto ninguna de las acusaciones que nos hace en el tema del sistema SISAM. Una aclaración, yo sé que la Viceministra YIHA ha hecho esto varias veces. Se ha reunido con el señor General Bastidas varias veces y le ha explicado en detalle qué está pasando con el sistema. Un sistema de salud, y en el caso de SISAM, tiene dos partes. Una parte es lo que se llama comúnmente vertical de salud, que es cuando uno va a una EPS o cuando uno va incluso al hospital militar, cuando entra al sistema y empiezan a decir, usted está en una urgencia, aquí está su historia clínica, y luego pasa todo el proceso hasta que le hacen una factura. Eso es lo que comúnmente se llama como vertical de salud, eso es una parte de lo que es un sistema. La segunda parte del sistema es lo que se conoce también comúnmente como una ERP. Una ERP es un sistema en donde todos los procesos están inmersos, el proceso de personal, el proceso de liquidación y de pago. Son dos partes de un sistema. ¿Qué pasó con SISAM? Se contrató una firma que se llama Red by Tech. A esa firma se le contrató, si no estoy mal, en el año 2008, y la firma no entregó el sistema. Como le corresponde al sector defensa, este contrato no fue hecho en el Ministerio de Defensa Nacional, sino que es un contrato entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y Red by Tech. La Agencia Logística le declara incumplimiento a la firma. Las razones por las cuales la firma no cumplió, que no necesariamente nos importan, bien la señaló el General Bastidas, fue porque la firma quebró, por razones que no tiene sentido traer acá. Se declara el incumplimiento. Y así se hizo, y está en un pleito la Agencia Logística con la firma Red by Tech. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? No solamente la viceministra Janet Yeeha, sino la viceministra que les habla, el señor General Pérez, jefe Estado Mayor Conjunto, el señor General Delgadillo, Director General de Sanidad Militar, y muchos otros miembros. Y esto se les ha contado, se les ha contado al General Bastidas en detalle. Se les ha contado a muchos de los que están aquí sentados en detalle en su momento. Estamos sentados revisando que de la A, no de la vertical de salud, de la ERP, de esa partecita que les cuento, se puede rescatar. Y para rescatarlo, hemos estado haciendo todo el proceso para revisar que se puede rescatar. En su momento, cuando se contrató con Red by Tech, se contrató el sistema en la plataforma SAP. Y esa fue una decisión que se tomó, y esa parte del SISAM está en plataforma SAP. El único sector de todo el sector público colombiano, y es una cosa que hay que celebrar, que tiene un sistema logístico que hay que mostrar en el mundo, que se llama SILOC, es el sector defensa. El SILOC, y cuando quieran hablamos en detalle de qué es el SILOC. Y por lo tanto, las personas del SILOC, que conocen la plataforma SAP, han estado mirando la partecita de la ERP. Para la vertical de salud, que es otra cosa, vamos a abrir un proceso, con total transparencia, para que se presenten todas las firmas que quieran, incluidas algunas que conocemos. Seguramente incluidas, Dinámica Gerencial, que está en el Hospital Militar, seguramente incluidas SAP, que está en muchas partes de clínicas del país, seguramente incluidas firmas colombianas y extranjeras. Entonces, yo sí les pido, y quería robarme unos minutos más de tiempo, que haya total claridad. Las medidas judiciales que habían que tomar, se tomaron contra Red Bytec, fueron tomadas, y si necesitan esos documentos, yo misma se los hago llegar, pero no quería dejar en el ambiente las dudas que se están sembrando. Y les digo con total claridad que lo único que hay en el Ministerio de Defensa es apertura para contar los temas, y este tema en particular se ha discutido con muchos miembros del...